El capítulo de Estalqueo. Hoy nos metemos en la vida íntima de las redes sociales de una de las personas con más movimientos en las redes sociales de la Argentina. Es cordobesa, es cantante, es talento y es nuestra, la mismísima Coqui Ramírez. Gracias. Aunque lo ocultes solo veo, Estalqueo es tu vida. Bienvenida a Coqui Ramírez. ¿Cómo te va, Coqui? ¿Qué es Estalquear? Estalquear es lo que nosotros hicimos con tus redes sociales, o sea, te las investigamos. O sea, meterte en la vida del otro a través de las redes. Sí, en tu vida de redes sociales, solamente. O sea, que si vos ves que yo en un momento me voy, me voy y te empiezo a preguntar cosas que no corresponden, me parás. No hay problema. No hay problema. No tengo nada que ocultar. ¿No tenés secretos? No. ¿En serio no tenés secretos? No tengo un muerto en el placar, no. No, si no te lo hubiese salido en televisión, viste que te investigan. ¿Cómo no tenés un muerto en el placar? Un muerto en el placar. No, porque no, 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 o sea, no es que no me avergüence de nada que hice, no. ¿Te avergonzaste de alguna cosa? Soy un ser humano y chao, bueno. Sí, nos metimos en tus redes sociales y empezamos a indagar algunas cosas como esta. Ahí tenés el monitor para que puedas ir chequeando. Aparece esta foto de algo que vos compartiste en Twitter que dice, con mi osito que amaba. ¿Esa sos vos? Soy la que tiene el osito en la mano. Sí. Y dos hermanas mellizas en las puntas. ¿Usted es hermana melliza? Y la que está atrás mío, mi prima. Sí, sí. No vino... La Fer, está con el mate ahí atrás. Pero la Fer tiene una hermana melliza. Sí, Gaby. Gaby fue mi primer manager en la época del bailando. Después Gaby se fue a vivir a Jujuy, está instalada allá. La hizo re bien, se fue a la mierda con él. Usted también la hizo. Sí, y el osito ese, ¿qué onda? ¿Lo tenés todavía o no? El osito creo que no tenía ni ojos, pobrecito. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás el nombre de los osito? No me acuerdo, tengo más recuerdos de otros animales. Me acuerdo que había un gatito blanco que viene en una vidriera. ¡Qué peluche! Animal. Animal. Son tiernaza, con ti. ¿Qué te dije? Tierna, qué linda que estás, con ti. No te lo dije, porque empezamos con una cosa y la otra. Yo voy como, voy retrocediendo en lugar de cumplir años. Y no vamos a hacer con esto, después ya volveremos a hablar de ese tema. Aparece este tweet tuyo, que dice, ¿Me explicas la cara de Adriana Lima? Más bella imposible, lejos para mí es la mujer más bella del planeta. Sí, totalmente. Siempre me pareció la más bella. ¿Te pareció la más bella? Porque la empecé a ver en Los Ángeles de Victoria's Secret. Sí. Los Ángeles. Y la verdad que me parece, no, no, no puede ser más bella. Hablo de belleza física, ¿no? Bueno, escuchá, acto seguido aparece una publicación tuya. Ah. La primera es tuya, es de los medios, que dicen, Coqui Ramírez y un amor a primera vista con la cola de Floppy Tesoro. No, eso fue la presentación de temporada del verano pasado. Sí. Club de los Estafadores. Floppy y yo éramos compañeras. Y estábamos aburridas. Y justo Floppy se pone a charlar con alguien y miro y tengo la cola de ella que es perfecta. Ahí al lado mío. Y estaba el pela, de pronto. Sí. Este, Luis Varela. Y lo miro y le digo, uy. Y me dice, ay, ay, ay. Y como que hicimos ese chiste, pero no. O sea, no te gustan las mujeres. No me gustan las mujeres. ¿Nunca te gustó una mujer? ¿Nunca te confundiste con una mujer? ¿Segura? No. ¿Ninguna mujer? No, pero ni. Viene Adriana Lima, viene Adriana Lima y te dice, Coqui, quiero que salgamos a tomar algo. ¿Cuánto hay? No, bueno, Adriana Lima, Pampita, son mujeres que. Sí. A mí me pasa esto. Tengo mi lado masculino súper desarrollado, pero no porque me gusten las mujeres. Pero nada, pero ni si me... Mirá vos qué raro. Yo pienso en eso como que. Nunca, 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 nunca se te cruzó. No, yo no es una cosa... Hubiésemos jurado, ¿no? Después de stalkear tus redes. Claro, los hombres. Que crea la posibilidad real de mejorar tu calidad de vida y terminar con tus problemas de humedad en tan solo 24 horas y para siempre. Para que esto suceda, Blotin te da una amplia gama de facilidades, tales como pago hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito, importantes descuentos en caso de pago de contado efectivo. Y atención, esto significa que vos vas a comprar el material y Blotin te lo instala gratis. Así como lo estás escuchando, Blotin 2x1 significa que vos compras el material y cargó un asesor para que encuentres la solución más efectiva de acuerdo a tus necesidades y termines con tus problemas de humedad en tan solo 24 horas. Es decir, ser serio para laburar es sinónimo de ser jodido para otros. Los mismos que te mandan contratos con horrores y nada, che, de ortografía. Ese fue de hace poco. A ver. Yo me pego cada calentura porque, mira, te cuento. Bueno, esta empresa, que es Coqui Ramírez Cantante, está conformada por mi hermana Fernanda, mi mamá y yo. Sí. Y la verdad que, bueno, a veces te llegan, viste, cuando decís, a ver, soy súper autocrítica, súper obsesiva con el laburo. Y a veces, bueno, en esta cosa de ser autocrítico, digo, a ver qué estamos haciendo bien o mal. Y a veces te llega un comentario de una persona que te dice, ay, porque me dijeron que vos, que tu hermana, que son re jodidas. Y te agarran. Tienen fama de re jodidas. Sí. Yo puedo dar fe que no, por lo menos con nosotros no lo son, porque creo que hemos construido una relación más personal, hemos tenido oportunidad de compartir otras cosas. Pero vos tenés fama de jodidas, de exigentes. Sí. Y lo he hablado con colegas artistas, que, digamos, también veo que son más o menos como nosotras para laburar serias, entre comillas. No digo, a ver, decir que yo soy seria no significa que los otros no lo sean. Claro. Pero digo, nuestra manera es... ¿Cómo que eso es jodida? Si arrancamos a tal hora, arrancamos a tal hora, si mi gente que era tanto es tanto, ¿cómo que eso es jodida? No, no tanto con eso. A mí la verdad que me ha defraudado mucha gente en todo este camino de la música. Durante 15 años me han estafado dinero, ilusiones. ¿Sos pretenciosas? ¿Conqui Ramírez quiere un camarín así, 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 así? No, 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 es por otro lado la cosa. Ah, ok. Es a la hora de definir algo. Mi hermana, por ejemplo, le digo, che, Fer, cerremos esto así, así. Y la Fer es súper estricta. Y creo que no hay otra manera. Mira, es como a la hora de firmar un contrato, vos vas a decir, bueno, aclara esto, detalla aquello. Porque el problema es que después, cuando pasa algo, que hubo un error, hubo un, no sé, alguien desconforme, uno tiene que tener de dónde agarrarse. Y después te mandan contratos con errores de ortografía de gente que decir, me estás jodiendo, este tipo me exige a mí esto. Exacto, esto que pusiste por acá, dijiste, wow, no te acostás con alguien y te cierra la puerta, ya no hay decencia ni talento que valga, un acoso todo, estoy harta. Ah, sí. ¿Con quién no te pudiste acostar acá? Literal. ¿O quién te quiso acostar con vos? No, 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 no. ¿No? No, pero guíame, a ver. La verdad que a mí me da como tristeza que se haya algo tan natural en este medio. Pero a ver, guíame, ¿te cerraron una puerta para actuar? ¿Te cerraron una puerta para cantar? ¿Te cerraron una puerta para hacer televisión? Todo el tiempo, desde una cosita chiquita hasta una puerta importante de una persona que tiene el poder para abrirte más puertas. Pero pará, 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 porque esto es interesantísimo. Vos me estás diciendo a mí que alguien te propuso... Esto existe desde la prehistoria. Está bien, pero no todos los días alguien se anima a decirlo. ¿Alguien te ha ofrecido sexo a cambio de un show, por ejemplo? No, ya expliqué, nunca fue así que me decían, bueno, a ver, vení, acostate conmigo, y no. No. Siempre fue... Yo estoy con vos reunida en este escritorio. No voy a ir a hacer una reunión de trabajo, te lo aseguro. Yo soy una mina... Y aunque fuese en tanga, digo, yo no soy una mina que va a ir a provocarte y a decirte me gustaría cantar. Yo soy... Dale, a ver, a veces voy a reuniones en Buenos Aires a las que mi hermano no puede ir porque está en Córdoba, voy yo. Y bueno, te pasa que no es solo en la reunión. Después, ¿qué mensajito va? ¿Viene? Y dice, che, ¿y qué onda? ¿Una cenita? ¿Y qué onda? No sé qué. Y ahí te das cuenta que se confundió la cosa. Y de las personas que menos esperas y decís, pero si este tipo era re serio y yo me había ilusionado. Porque, a ver, vamos al grano de la cuestión, para terminar el tema. Esto sucede porque hay mujeres que acceden. Si no, los hombres... ¿Me entendés? No, totalmente. Ahí se cortaría. A mí me molesta, me molesta, pero mucho, cuando un hombre da por entendido, da por sabido de que vos te vas a acostar con él. Y me decís, pero no, no sé si te acostaste con 10 antes que yo. Yo no. Bueno, o sea, estás rompiendo el mito. O sea, no es mito, es real. ¿Viste? Puedes decir, es mito o realidad. No, es real. Es realidad. Bien. Y pasa porque las mujeres acceden y porque a lo mejor a cambio de un trabajo, de que se les abre una gran puerta... Accede. Bien, te hago una pregunta, un poco normal, digamos, quizá un poco indiscreta. No me la vas a contestar ahora, voy a ir a un pequeño consejo antes. Pero la pregunta es, ¿cómo anda Koki Ramírez para el agujero? ¿Para cuál? ¿Cuál de todos? Del 1 al 3. Del 1 al 3. ¿Cómo crees que andas? Un 1, un 2 o un 3. Pero, no entendí. Lo que te salga, ¿cómo crees que anda Koki Ramírez para el agujero del 1 al 3? ¿Un 1, un 2 o un 3? Si es el agujero que yo pienso. Agujero, no agujero. Bueno, yo digo agujero. Agujero, sí, sí. Yo digo agujero. Sí. Sí, pero, ¿un 10? Un 10. Sí. No, no, pero del 1 al 3. Del 1 al 3. Ah, un 3.50. Un 3.50. Para el agujero que vos pensás es un 3.50. Sí. Para el que yo pienso, no sabemos. Esperemos. No sé cuál pesa. Bueno, pequeño consejo para la Arti. Vamos a comprobar realmente si Koki está un 3.50 para el agujero. Baja de peso sanamente en Dieta Club del Dr. Cormillot con la Super Promo 50% o elegís el plan que más te guste y te llevas un 50% de descuento en tu primer mes. Todos los planes te incluyen turno con la médica clínica. Plan alimentario personalizado. Controles semanales y actividad física. Dieta Club Cormillot. De Anfunes 464. Teléfono 423-1506. En Dieta Club. Nuestro compromiso sos vos. La nariz. La nariz. Estás en un 10, digamos. Sí, óptima. Estás en tu mejor momento de cuerda. Sí, me saqué un quince de cada cuerda. Estoy, pero óptima. Óptima. Te canto. No he querido nunca. Sí. Te quiero con ternura. Con miedo, con locura. Solo vivo para... En la radio te canto. Bueno, el aplauso para Kofi. Estoy conodida. Te juro, te juro. Vete que el programa va al palo. Pero te juro que me quedaría media hora. Mejor el emboque, digamos. Estás embocando últimamente. No es buena. Siempre jugué al volei. Has sido jugadora de volei. Sí. Sos buena con el emboque, digamos. Sí. ¿Has embocado mucho en tu vida o más o menos? No importa. Sí, vino el otro día y digo, bueno, hoy tengo una intuición. Le juegan el 68 y me dicen, es hasta el 36. ¡No! ¿Viste? Sí. ¡Chau! Puede hacer lo que quiera. Lo importante es que entre en la copa. Ahí. Tira el coqui, Ramírez. Seguro en el primer tiro de la noche. A ver cómo anda para el emboque. Tira el coqui. No, tiene el borde. Vamos a probar picando. No puedo ser tampoco. Esa vuelve. Cuando vuelve, es doble oportunidad. Tira el coqui, nada. Tira el coqui, nada. O sea, mala suerte en el juego, buena suerte en el amor. ¿Estás bien en el amor? No, no sé, la llegará. Ya va a llegar, ya va a llegar. Todo llega. Coqui, avanzo con esto. Tengo una pequeña cosita acá que te quiero... No, me lo voy a saltear esto. Voy a ir un poco más acá. Y voy a ir a esta foto. Coqui Ramírez cocinera. Dice, sopita ahí a la cama. ¿Coqui cocina? No tenía momento. ¿En serio? Anoche, anoche estuve poniendo en Instagram unos videitos, unas verduritas salteadas. ¿Qué enseñás a cocinar ahora? No, pero les muestro a las chicas que soy un tema, que corto, que cocino, que meto al horno. ¿Y cocinas para alguien o cocinas para vos sola? No, para mí sola. ¿No te importa? No, sí, cocino para mi familia. A veces vienen a casa, les hago videos con salsa, ese tipo de cosas, me encantan. ¿Y qué es lo más elaborado que tenés? Si usted es de novia, le cocino, me encanta. Che, pero ¿qué es lo más elaborado, digamos que? Ay, el pastel de papa. ¡Aww! Porque hay que... Es tierna la coqui, me encanta, pastel de papa. ¿Vos tenés una imagen de ron y a mía? ¿Por qué? Porque capaz que decís... Estiana, yo soy una dulzura. ¿Sos una dulzura? Soy un osito de peluche. ¡Aww! ¡Qué hermoso! Soy cariñosa. ¿Sos cariñosa? Pero la gente está con una mujer como... No, son dos cosas. Bueno, pero esta es la explicación de por qué no se me acercan los hombros. ¿Por qué? Pues para mí porque te tienen miedo. Sí, sí, yo te tendría miedo. Y yo soy una estúpida enamorada. Bueno, yo digo que alguien que canta, que le pone tanto sentimiento a lo que dice cuando canta... Claro. Y de algún lado lo tiene que tomar, digamos. No puedo ser un sargento. Yo soy... No, no. No sos un sargento. Es más, yo lloro todos los días, ponele. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Tienes una hora, así, bueno, a las cuatro de la tarde se llora en casa... A la noche... ¿Quieren venir? Vengan cuatro o cinco. Por lo general de noche es como que me aflojo. Es cuando más inspirada estoy. Me duermo a veces a las tres, cuatro de la mañana. ¿Te juntás con gente así, chicas? Vengan, vamos, yo un rato, digamos. No. No, de noche la guardo siempre para mí. Sí, espera. Pequeño consejo para darte y ya viene la pregunta Marcelito de la noche. Oh. ¿Cómo te llevas con los niños, Coqui Ramírez? Con los nenitos, ocho años, nueve años. No, bien. ¿Te gustan los niños? Me siguen mucho. Sí, ¿te gustan los niños? Sí, voy a un aeropuerto, así vienen las mamás con los nenes y las nenas. ¿Sobrinitos y esas cosas tenés o no? A ver, no soy muy niñera yo. No. A mi sobri, ¿sabés que somos enfermas de amor con mi sobri, con Facu? Sí. Sí, es como que... Pero si me dijeran, te tenés que quedar a cargo de estos niños, sí, soy una divina. Espera, ¿te ves madre? ¿Te gustaría ser madre o no? Ay, no sé. Todavía no me sale. Epa. No, no te sale. Estoy como que todavía no... no me nace ese instinto. A veces demora. Lo hablé, lo hablé con psicólogos y todo. Le dicen que es algo natural, que a veces demora un poco, pero a veces es un poco tarde. Por eso hay mucha mujer que está congelando los óvulos. ¿Cómo se los congeló? ¿Vos congelaste tus óvulos? No, no los congelé y siempre hay una confusión con respecto a ese tema que creen que es como una presión hacia el hombre. Y es todo lo contrario. Al vos congelar tus óvulos, vas a tener mucho más tiempo y años de ser madre. No es que tenés que ser mamá en ese momento. Si no, no lo congelás. O sea, si yo quiero ser mamá ahora, no lo congelo. O sea, ¿qué estás pensando seriamente en congelar tus óvulos? No, la verdad que no, porque yo creo que me va a llegar. No, no, estoy defendiendo a las chicas que congelan y me parece bárbaro. Creo que el universo va a acomodar todo para que las cosas sean como tienen que ser. Bueno, a Marcelito no lo tenés que adoptar, que antes tranquila simplemente te va a hacer una pregunta. Pequeño consejo para darles y se viene la pregunta. A Marcelito de la noche para que lo quiera venir. El show del caos tiene en Marquesina el Carlos Paz, la Mole Molly, Joel Rossi, el Chule Reynoso, Víctor Quinteros, el Mudo Esperanza, Verónica Pacheco y Chilo Rodríguez con sus personajes más desopilantes. Desde el jueves 29 de diciembre, el show del caos en Teatro Sorba. Bueno, acá estamos. Teníamos el momento de la pregunta de Marcelito de la noche. Me da miedo. El nene tiene ocho años, no se preocupe. Son más peligrosos los niños. No, 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 quedate tranquila. Mirá, ahí va. ¿Cómo andas, Coqui? Sí, Marcel, Marcelito. Sí, eso está lindo. Me encanta. Sí, Coqui, ¿tú quieres hacer una consulta que siempre me dice mi mamá, a veces mi papá, me dice... Sí, porque la Coqui Ramírez se lo come a Tinelli. ¿Se hacía una, si vos te viste con Tinelli, este un beso? Ocho años. Se le acariciaron. Se aman. Tienen su novia. Pregunta de Marcelito de la noche, Coqui Ramírez. Se quedó en el tiempo, Marcelito. A los niños no se les muere, te le pido por favor. Se quedó en el tiempo, Marcelito, Marcelito, Marcelito Tinelli, no este, ya tiene mujer, hijo, todo. Por eso, por eso. ¿Pero pasó algo o no pasó nada? Fue todo un juego mediático. Solo lo que se vio en tele, sí. Claro, nunca pasó de él. Igual no lo contaría. Si hubiese pasado algo, creo que no. ¿Y a vos te hubiese gustado? Vamos a suponer que no pasó nada. Se enoja el cámara. No, 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 pero esperá, vamos a suponer que no pasó nada, no importa. Vamos a suponer que no pasó nada. Vamos a suponer que todos sabemos que pasó, vamos a suponer que no pasó nada. A vos, personalmente, ¿te hubiese gustado que pase algo? ¿Te resulta atractivo? ¿Te resultó atractivo? ¿Cómo pasa? No, a mí Marcelo en ese momento me parecía, sí, un tipo divino, súper interesante. Viste, es alto, es deporte. Tener a Marcelo al lado, la verdad que fue impactante. Impactante. Pero, no, cuando entré, digamos, ahí tomé conciencia de que no estaría con él en la vida real. No. Claro, no. No porque en todo lo que conlleva... Pero, ¿se le dio una conexión? Yo, los que los hubieras se conectaron, ¿no? No, no, tremendo. Había como piel. Yo no sé si a los que graban telenovelas, de verdad, se lo digo, les pasa que haya esa piel. Ojo, más allá de que después estén unos juntos. No, no, claro. Como general, cada uno tiene su pareja por su lado. Sí. Pero había una equímica, una conexión, una... Era piel, era piel. Se te ponía la piel de gallina. Totalmente. Sí. Te hacía como un cosquilleo. Te enamoras de ti, Lesslie. Era un enamoramiento televisivo. Claro, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Era como decir, bueno, hoy llega el día, lo veo. Hoy lo veo a Marcelo. ¿Qué le digo? ¿Qué le canto? Porque además era alimentar todo esto de esta historia. Yo en ese momento me olvidaba de las cámaras. Lo veía toda la Argentina y en algún momento dije, a ver, ¿y qué querrás ver? A ver cómo sigue esta historia. Me pongo en el lugar de la gente. Y lo único que quería la gente, yo salí a la calle y las viejas me decían, ¡híjelo! Hay mucho mito. Hay mucho mito. Hay un mito que dicen que vos entraste al edificio de él en el baúl de un auto. Pero, ¿es cierto esto? Lo escuché una vez a Luis Ventura decir eso. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Fue verdad eso? No. Me muero de claustrojo. ¿Pero fuiste una vez en su casa? ¿Tuviste contacto con él? ¿Se tomaron un café? ¿Charlaron? O sea, hubo un contacto personal. No, no, no. No fue todo ahí en tele. Todo ahí. Y otro mito, que esto no, si es así, no está bueno. Dice que en realidad, la última vez que vos no pudiste ingresarlo bailando, tuvo que ver con un planteo que le habría hecho su uso. No, pasamos de lo lindo a lo feo, ¿verdad? ¿Eh? Tuvo que ver con... Como que su mujer actual le habría dicho, no, Coqui no, no, no. A mí me pasó esto. Estaba claro que ellos lo que querían en ese momento era la dupla, la Mola y Coqui. Pero vos sola podrías andar muy bien en el bailando. Estuve sola, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese momento, primero que no entendía nada, que los perros, que los galgos, yo... O sea, pues imagínate que al otro día íbamos a la foto y a las 12 de la noche me decían una manifestación de los galgos, de los perros y yo... Esto es una broma para Showmatch. Claro. O sea, no entendía. Bueno, después hablé con Marcelo... ¿Con él, personalmente? Sí, sí, le escribí, le escribí, le escribí, le dije... ¿Qué está pasando? ¿Tenés el número de Tinelli? Sí. ¿Quién no lo tiene? Yo no lo tengo, ¿verdad? ¿Vos tenés el número? ¿Vos te escribís WhatsApp con Marcelo? No, me escribía. ¿Te escribías WhatsApp con Marcelo? Me escribía, me escribía. Le mandé un... ¿Alguna vez en tu vida te levantaste, agarraste el celular así, vos que te gusta dormir esta tarde, agarraste y te diés un mensaje que decía Marcelo? No, jamás, no, nunca, y bueno, sí, ya lo voy a cambiar. Bueno, perdón, avanzo con esto, me quiero ir a una cosita que tengo por acá, que te quería preguntar para... Hace dos días y la polémica sigue, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tanta polémica por una foto que vos subiste? No, yo estaba promocionando esta marca de calzados, Josefina Puentes. Hay muchos que se enojaron, se quedaron las tuyas que... No, el cliente empezó como a bardear. A bardearte. Y esa cara de no sé qué, vieja arrugada. ¿Vieja arrugada te dijeron? Y realmente de todo lo que es polémico me pusieron que bueno, las críticas que recibió, pero creo que fueron más críticas buenas que malas, pero a mí la verdad me resbala. ¿Vas a la vuelta de mi casa? ¿En serio? Sí, una cuadra exacta. Vas vos al super, ¿no? ¿Tenés una chica que compra por vos? No. ¿Tenés una chica que se limpia la casa? No, es más, yo lavo platos. ¿Vos la verdad? Yo pedí a las uñas esculpidas que tú usas ahora, yo no puedo. ¿Usted usas guantes? ¿Usted usas guantes para lavar por el plato? Aparte ahora tengo mi casa, imagínate, armé una pelopincho, armé una pilota de pelona, claro, ¿no? Mi vida es de una persona de clase media, no sé cómo decirlo. No, una persona, una vida normal. Tengo corte, ¿no? Sí, tengo corte. Me voy al corte muy, pero muy chiquitito, no te muevas de acá, que ya venimos para el cierre de este gran capítulo de Estalqueo. Hoy entramos a la vida en redes sociales de la gran coqueta. Hay personas que no les gustan que usted progrese.